¿Están ellos haciendo una movida solidaria también en la sanguchería Las Vegas? ¿Puede ser de todo lo que es la mercadería y lo que es la cocina de ustedes para algunas personas en situación de calle? Claro, bueno, estamos viendo la realidad que se está viviendo hoy en día acá en Manantial y en muchas partes del país. O sea, hay mucha gente que no está trabajando y bueno, hemos decidido ver si podemos dar una mano a la gente, a nuestros vecinos de acá en Manantial. Y bueno, le planteé eso a los chicos para ver de cocinar cierta cantidad. Nosotros apuntábamos para trabajar, para cocinar para 50, 60 personas. Los chicos siempre con una predisposición tremenda. El primer día, 50 personas fueron aproximadamente para que los lleven con una viandita, con un táper, una ollita, o sea, para evitar la acumulación de gente. Tan grande el movimiento que hubo acá en Manantial y llegamos a 153 personas, el segundo día llegamos a más de 200. Hoy llegamos a los 300 personas. Al principio, sí, esto era puro pulmón, o sea, con lo que vendíamos nosotros en la sanguchería, recaudábamos plata y podíamos comprar las cosas al día siguiente. Mucha gente se acercó a la sanguchería, nos dejó fideos, nos dejó arroz, puré de tomate, o sea, todas las cosas que se está usando. Cada día que va pasando, la verdad que la gente se acerca más y nos ayuda más, y así, bueno, como está pasando acá en Manantial, estaría bueno que pase en otros lugares. Quizás no sea muy difícil, quizás sería un poquito más de solidaridad de la gente, pero no tenemos los elementos necesarios para hacer. Quiero aclarar a la gente que está escuchando la radio, esta es una sanguchería que queda en el Manantial, en la plaza principal del Manantial, al frente de la plaza... Cristo Rey 198 es la calle, es la principal del Manantial. Ayudanos a ayudar, y los teléfonos, atención gente que está escuchando, 3813-58-78-97, cualquier cosa en el Facebook Sanguchería Las Vegas, ahí pueden encontrar cualquier dato, o si no, directamente también a Sabelo.